La Municipalidad de Pérez Celedón contrató a una bióloga para que elabore el plan de manejo de la finca municipal. En ese trabajo cuentan con el apoyo de un grupo de estudiantes de turismo de la Universidad Nacional. Estamos con el plan de manejo de la finca municipal, número uno, ¿verdad? Gloria a Dios que ya está la muchacha contratada, ya estamos trabajando. Es una experiencia muy importante para el país y para nosotros, porque el plan de manejo se está haciendo en coordinación con la Universidad Nacional. Entonces hay 20 restos de muchachos del área de turismo que están colaborando con la bióloga para que ese plan de manejo salga lo más ligero, ¿verdad? Y lo importante es eso, que para los muchachos eso da una experiencia, ellos se dividieron y están colaborando en la elaboración de ese plan de manejo. En el municipio se presentó el proyecto del parque temático que se instalaría en esta finca. La intención es convertir el espacio en área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde trasladar animales heridos o en abandono, que no se pueden dejar libres en el bosque. El proyecto consta de 10 módulos, jardines al aire libre, viveros, centros de rescate, zoológico, estanque, granja, área de servicio, área de subbosques, senderos y educación ambiental. Con el plan de manejo es ver realmente qué podemos desarrollar en la finca, qué se tiene en la finca, qué hay que cuidar en la finca, ¿verdad? Qué hay que proteger, porque en este momento no sabemos si ahí viven tepescuintes, si viven armadillos, qué tipo de aves tiene, qué tipo de árboles hay. O sea, es un inventario totalmente de lo que hay en la finca en este momento y también qué podemos desarrollar en él. En este plan se incluyen los costos del proyecto. La idea es saber hasta dónde, bueno, como centro de capacitación y recreación ambiental y también hasta dónde podemos meter ciertos tipos de animales que están, si podemos reunir las condiciones como para tener algún tipo de animal en cautiverio que no se puede liberar, ¿verdad? Porque tal vez está con algún impedimento físico. Bueno, y no solo eso, a veces el Minade tiene muchas avesitas y tienen que trasladarlas hasta Osa y tal. Exactamente, ese es el puntillo, porque a veces hay que trasladarlas hasta Guanacaste o lugares muy lejanos, entonces es contar con nuestro propio centrito, ¿verdad? Para eso. Y también no solamente animales, también orquídeas y otras cosas que hacían también que se hayan recuperado, se hayan recogido de otras personas que tal vez las tienen ilegalmente y fuera de eso también que sirva para la parte turística. Los estudios comenzaron a inicios de septiembre y se esperarían que estén listos antes de que finalice este año. ¡Gracias!